Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas el lector entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño de El Dorado. Y el mejor modo de conocer a todos estos personajes y sus increíbles aventuras es entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. A Mónica Oltra se le complica y bastante el horizonte judicial. Está imputada por posible prevaricación administrativa debido al modo en que su consellería gestionó la investigación de los abusos sexuales que su ex marido cometió con una menor tutelada. Por ese asunto está citada a declarar como investigada el próximo 19 de septiembre. Esa imputación la obligó a dimitir de todos sus cargos el pasado 21 de junio. Pero ahora las cosas se le complican aún más. El juzgado de instrucción número 3 de Castellón ha admitido la ampliación de la querella que interpuso una familia de esa provincia contra ella por supuestos delitos de detención ilegal, prevaricación y obstrucción a la justicia, al que se suma ahora el de coacciones. Los hechos se remontan al 1 de diciembre de 2017 cuando una mujer da a luz a una niña. El marido no convivía con ella. La consejería de Mónica Oltra determinó que la menor estaba en situación de desamparo y decide que sea acogida por otra familia. La madre se opuso y también los abuelos que ya están criando al primero de los hijos y reclaman ahora hacerse cargo de la segunda para que crezca con su hermano. Pero la Generalitat de Valencia se niega e incluso rechaza un calendario de visitas para que esta menor que ahora tiene cinco años conozca a su familia biológica. Un juzgado de Castellón ha fallado a favor de los abuelos y ha ordenado a la consejería de Oltra que devuelva a la niña a su familia, pero la sentencia no se ha ejecutado. Los abuelos han demandado a la consejería por secuestro de menores. El juez lo ha admitido a trámite y varios cargos en Castellón de la consejería deberán declarar, incluida la propia Oltra, que aunque ya dimitida, era la vicepresidenta del Gobierno valenciano y responsable de esa consejería en el momento de los hechos. Mañana jueves los abuelos acudirán a una vista para exigir medidas cautelares urgentes. Tenemos comunicación con Vicente Bellbís, es el jefe de redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Bueno, estamos ante un tema complejo que he tratado de explicar. No sé si lo he explicado bien y si ha entendido. ¿Qué nos puedes decir? A la perfección lo has explicado. Vamos a ver, solo hay que decir que los hechos se remontan a 2017. Solo yo apuntaría a lo que, como bien has dicho, la persona que dio a luz, esta mujer, no estaba en situación de hacerse cargo, como tampoco estuvo de su primer hijo. Y el primer hijo lo que hicieron es automáticamente los abuelos maternos reclamarlo, porque tenían posibilidades de cuidarlo. Lo único que demandaban era o esperaban reclamar a esa segunda persona, ese segundo menor, nieto de ellos, para poder seguir cuidándolo y seguir estando en el núcleo familiar. Todas aquellas personas que nos oigan y nos vean, sobre todo, sabrán que en los servicios sociales, más bien, es la última de las consecuencias que tiene, en cuanto a menor, la retirada de su familia. El intentar eliminar ese vínculo, que es lo que ha hecho la Consejería de Ultrafamiliar con la familia biológica, es lo último que se hace. Lo que demanda la familia primero es que no se sabe, y parece ser, y ahí la gravedad, que si hubo al final o no un expediente abierto por una persona dedicada a esto, porque más bien parece que no lo ha habido. Y lo raro es que incluso se le negaran también las visitas a conocer a ese recién nacido. De hecho, los abuelos relatan que cuando se acercaron al hospital, ni siquiera les dejaron poder ver, ni siquiera atrás de un cristal, a ese recién nacido que era su nieto. ¿Esto qué pasa? Que esto se une a todo lo que sabemos de Mónica Oltra, ojo, porque esta semana hay otra novedad, que desde el abogado de Maite, que es la menor abusada por el entonces marido de Oltra, lo que pidió en su momento, y ahora ha vuelto a pedir, que la Fiscalía le dijo que en principio era una barbaridad, pero ahora con todo lo que sabe, la Fiscalía se lo está pensando, es intervenir todas las comunicaciones de Oltra y de las 13 personas imputadas. Ojo, en Valencia por el caso de Maite. Ahora sumamos otros imputados en Castellón por el caso de esta menor, y además hemos conocido que en cuanto a menores tutelados, se han conocido varios casos más de posibles abusos, y la nueva consellera no solamente no ha dado indicaciones, ni nos ha dado explicaciones a la prensa, sino que se ha remitido a decir que desconoce el protocolo que acaba de llegar a la consellería, y que entiende que la menor ha preguntado y que la menor también está posible víctima de abusos, está bien. Con lo cual es aún un auténtico escándalo lo que ha pasado, y sigue pasando en la consellería, ya que la nueva consellera Aitana Mas, que sustituye a Oltra, que además es vicepresidenta de la Generalitat y portavoz de la misma, mantiene en el cargo a todos estos imputados. Es decir, que por lo que estamos viendo, Vicente, la cosa a Mónica Oltra se le complica. Primero, por los asuntos de Maite, de la anterior menor que fue abusada por su marido, ahora ex marido, condenado a cinco años de cárcel. Pero por otro lado, ¿qué podemos esperar de la vista de mañana en la que los abuelos de Castellón van a pedir medidas cautelares? ¿Van a conseguir que les concedan la tutela de la otra niña, de la hermana del niño que ya tienen? Claro, vamos a ver, el follón es monumental. Nadie en servicios sociales se puede creer este caso por lo increíble. Es decir, no solamente lo sacas de la familia, sino que le impides cualquier derecho a la familia que lo ha gestado. Le rompes ese núcleo familiar. Ojo, porque ya hay una sentencia de varios tribunales de Castellón diciendo que se devuelva a la menor directamente a la familia, a los abuelos. Se le conceda un régimen de acogida, como ya tiene a otro menor de la familia, a los abuelos. Es más, esta sentencia de hace unos meses llevaba aparejado también una multa de 3.000 euros al mes mientras no se ejecutara esa sentencia. La consellería, bueno, ahora de Itana más, pero antes era de Mónica Oltra, ya ha dicho que no la va a ejecutar y que no lo va a hacer. Entonces, directamente lo que está esplantando cara a la justicia y otra vez vemos que todos somos malos, exceptuando los altos cargos, los dirigentes y los consellers, que pueden hacer impunemente lo que les dé la gana, pueden saltarse a la justicia y aquí automáticamente no pasa nada. En esto, lo más importante es que Chimo Puig vuelve a desaparecer. Al mando de este Titanic no hay absolutamente nadie, con lo cual el desastre es absoluto y total para todos los valencianos. Vemos el iceberg, lo vemos muy claro, pero es que no hay patrón, donde no hay patrón no manda marinero. Pues pasa lo mismo, Chimo Puig no está. Bueno, Chimo Puig ya nos tiene acostumbrados, Vicente, cada vez que hay un marrón desaparece, se va de viaje o lo que sea. Lo que me sorprende es que Itana más esté actuando de esta manera, porque si su antecesora, Mónica Oltra, ha acabado sentada en el banquillo y ya veremos si condenada a algo, como ella sigue así, puede seguir sus pasos, ¿no? Claro, pero al final lo que nos da a entender es que se le nombró, nos llamó la atención a todos este nombramiento porque era una persona de perfil bastante bajo, que venía antiguamente de estar la directora general de transparencia y ahora estaba en Cortes Valencianas únicamente en Compromís y en Cortes había tenido un perfil bastante bajo, como ya digo. Entonces nos da a entender que al final Itana más es una títere, una títere en la cual solamente ha metido en su equipo a una persona más y ojo, las personas de confianza de Oltra siguen estando en el equipo de más. Lo único que ha hecho Itana más ha sido cambiar a su jefe de gabinete, puesto que es la persona de confianza que va siempre detrás, por una persona suya de confianza y al ex jefe de gabinete de Mónica Oltra, primer ex marido, hay que decirlo, de Mónica Oltra porque metió a trabajar en su gabinete a familias y amigos, sigue estando en su compañía, pero no hay que decirlo, la conseguiría, así que eso. Pero además, si podía menos tener la tormenta perfecta, esta semana también se ha declarado causa compleja el problema del hermano de Chimo Puig, el Francis Puig, el caza subvenciones. El juzgado le ha declarado causa compleja y pide seis meses más porque dice que ve muchísimos indicios de delito y necesita seis meses más para poder seguir instruyendo la causa. Así que todos son malas noticias y ojo, la misma causa compleja que se ha decretado también en el caso Azul, donde altos dirigentes socialistas, recordemos, el ex delegado del gobierno, bueno, ex delegado del gobierno en la provincia de Valencia, subdelegado de gobierno, que se llama Rafa Rubio, que estuvo en la cárcel, ahora está en su casa, pero estuvo bastantes meses en prisión. También se ha declarado compleja, así que, ojo, las vacaciones van a ser duras, septiembre va a venir muy, muy cargado y por lo que sabemos, otoño, invierno, primavera, va a ser un auténtico suplicio para Chimo Puig y para el gobierno del Botanic. Pues no me digas más, si las cosas se están complicando de ese modo, Chimo Puig va a estar desaparecido bastante tiempo. Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News, gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Buenas noches y que no paséis mucho calor este verano. Igualmente te digo, un saludo. Don Fernando, ¿algo que decir? Pues sobre lo de Mónica Oltra, es que la verdad es que lo que no deberíamos es decir estas cosas y no contar estas cosas en programas y sobre todo tener que pasar por esta guillotina social, ¿sabes? De tener que permitir que gente como la que nos gobierna tenga esta serie de situaciones fáciles, solventables. Esta señora es la que trató, y muy bien por su defensa, el buscar qué tribunal le juzgara de una forma más benevolente que otro. Es decir, la gente que le vota a esta señora, que yo, con todos los respetos, por supuesto, hacia todos los votantes, es decir, no se da cuenta de lo injusto que es. No se da cuenta que la señora que mete la papeleta o el señor que mete la papeleta o el chico que mete la papeleta por votar este grupo parlamentario, por decir alguna cosa, por lo de grupo y por lo de parlamentario, es decir, porque es para estar en un establo. Es decir, son conscientes, son conscientes, son, hombre, Dios me libre todavía. Demuéstremelo, demuéstremelo algún día. Cuando usted me lo demuestre, entonces yo le diré, pues mire, sí o no. Pero esta señora está bajo la tutela judicial, es decir, sobre todo porque está investigada. Es decir, no, escucha, don José María está investigada y está investigada y su marido está en la cárcel. Es que hay una cosa que no son rebatibles. Lo que sí que es rebatible es que socialmente no se pueda denunciar que personas como esta estén en cargos públicos. Y lamento, lamento supinamente que tengamos que vivir la sociedad y mi hija de nueve años que le tenga que explicar que esta señora ocultó delitos como el de su marido. Es decir, yo a mi hija no tengo ninguna explicación, don José María, de decirle. Es decir, esta señora va a ir a la cárcel o espero, si es verdad y se prueba porque aquí se juzgan hechos probados, no, no, esperemos, suposiciones ni locuraciones. Es decir, si va a la cárcel, tenga que explicar a mi hija por qué va a estacionar a la cárcel. Es muy difícil, de verdad. A ver, don José María. A mí, Fernando, bueno, lo primero que me gustaría es que los medios de comunicación dedicáramos el mismo tiempo a lo que ha ocurrido en Valencia que, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. Y mi pregunta al día de los espectadores es ¿por qué no se dedica el mismo tiempo a los abusos que se han producido a menores de edad en centros de la Comunidad de Madrid? Porque los denunció la propia Comunidad de Madrid, esclareció el asunto, a diferencia de lo que ha hecho la Generalitat Valenciana y el Gobierno de las Islas Baleares, que lo han encubierto y con sus mayorías parlamentarias han impedido la creación de una comisión de investigación. Por esa diferencia, porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuando detectó irregularidades en menores tuteladas, de inmediato exigió una investigación, que se hizo y se esclareció, a diferencia de Valencia y Baleares. ¿Queda respondido a su pregunta? Yo es que, vamos, no sabía que Javier ibas a ser de portavoz de la Comunidad de Madrid hoy. No, soy portavoz de la realidad, de lo que ha ocurrido. Yo le explico lo que usted ha preguntado. ¿Por qué la diferencia entre prestar atención a uno y a otro? Se prestó atención a los de Madrid hasta que se aclaró, por iniciativa del propio Gobierno de Madrid, a diferencia de los gobiernos socialistas con Podemos y con compromiso en un caso, con MES en otro. Si me permites hablar, yo solo quería lanzar brevemente tres preguntas. Ya le he contestado la primera. Que al telespectador opine y que piense. ¿Por qué se dedica mucho más tiempo al caso de Mónica Oltra de lo que pasa en la Comunidad de Madrid? Por lo que le he explicado. Segunda. Dos. Que se pare a pensar si todas las acusaciones a Mónica Oltra son mentiras. ¿Eso lo demostrará la justicia? Para eso está en tribunales. Ha sido imputada y ha sido citada, declarada, a declarar como imputada. Si todo lo que se está tejiendo alrededor de Mónica Oltra es una venganza por haber quitado a la derecha del poder en la Comunidad Valenciana. No lo sé. Si lo que se está haciendo, y pregunto, y pregunto, es una venganza por haber acabado con años de corrupción del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Es decir, usted acusa a los jueces que lo han diputado de estar de extrema derecha. Mi pregunta es si la gente que está presentando a Mónica Oltra como culpable y a lo mejor es una víctima, si cuando pasen los años se demuestre que esto es totalmente mentira, si eso ocurre, si van a pedir perdón y van a dedicar los mismos minutos de televisión a pedir disculpas. A ver, Carla, siguiente. Y termino brevemente. Aquí lo hemos visto, ¿no? Como medios de comunicación se han inventado supuestas historias. Sí, lo hemos visto. El país se inventó todo lo de Paco Camps y los trajes, superó 11 acusaciones y ha quedado desculpado de todas y nadie le ha pedido perdón y le ha restablecido. Si se refiere a eso, tiene usted toda la razón. Esperemos que como con Mónica Oltra sea igual, no pase lo mismo. Habría que pedir perdón y no está bien en política o no todo. Vale, mira, en la vida, Javier, yo creo que hay que ser todos, tenemos que intentar ser buenas personas. Podemos pensar diferente, podemos tener diferentes ideas, podemos discrepar muchísimo del modelo de sociedad. Pero el intentar acceder al poder. Yo es que en este programa, esta temporada lo he escuchado a contertulios aquí que han dicho que había que legalizar a todos los partidos políticos que no fueran, que no pensaran como de un cierto pensamiento conservador. Sí, eso se ha dicho aquí. Es como los que dicen que hay que ilegalizar a Vox, ¿no? Porque no piensan como ellos. ¡Qué barbaridad es esa! Aquí se ha dicho que la justicia tiene que actuar. Entonces, lo único que digo es que en política no puede valer todo igual que en la vida. Claro que no, para eso están los tribunales de justicia. Por condenar a gente inocente por mera ansia, no, estoy haciendo una reflexión, por mera ansia de poder, si eso sucediese, sería una basura que eso sucediese. Y creo que seríamos malas personas los que lo permitiésemos. Ya veremos. Carla. José María, usted antes hablaba de las familias. A mí las familias que me preocupan son estos abuelos de Castellón, a los que les quiero dar la enhorabuena, porque no ha tenido que ser nada fácil el peligro judicial y los costes que le ha tenido que tener para poder defender a su nieta. Ha tenido que ser increíble. Y efectivamente, como le han explicado antes, a diferencia de la Comunidad Valenciana y de lo que debemos hacer, usted estaba haciendo aquí una defensa de los poderes públicos, de los políticos, que debemos ser buenas personas. Una buena persona es aquella que defiende a los que son más vulnerables. Maite era una niña vulnerable. 14 años tenía. Y la representante política que tenía que defenderla encubrió el delito. Esta niña, lo dirá... Lo han dicho los tribunales. Hay sentencia en firme. Este niño, esta niña... Es verdad que usted cree que los tribunales mienten. No, no, no. Esta niña, que le han dado a los tribunales la razón a los abuelos, que estaban sin sus padres, estaban solos y estaban en un sitio donde no debían estar y no se buscaba el interés superior del menor. No, no. El interés superior del menor no se ha buscado. No va a hacer falta niñas. No va a hacer falta niñas, porque ya la justicia va a decretar... Lo que yo quiero decirles, efectivamente, es muy triste que se ponga en duda que los gobiernos que tienen que proteger a los más débiles no cumplan con su labor de protección. Los menas, a los menas de los ataques salvajes de la extrema derecha es lo que hay que defender en Madrid. A los pobres menas que son niños menores de edad. A eso es lo que hay que defender y sacar la cara de Madrid, por los menas de los menores de edad, con tantos sentimientos como la niña de edad. Vale, sigamos. Que los abuelos de esa niña por fin van a tener a su niña en casa, cosa que les doy en enhorabuena, que sigan trabajando en ello y yo espero que Carlos Banzón, que va a ser el próximo mayo del 2023 el próximo presidente de la Generalitat, tenga todo esto en cuenta y devuelva a los valencianos la dignidad que se merece. A ver, señor Perdiguero. A ver, la suministración de Javier, perfectamente decir, las tramas de prostitución de menores tuteladas, tuteladas en lo cual Teresa, Carla y Chomaite, bueno es Teresa la chica de 14 años. Teresa, Maite, sí, son sinónimos. En lo cual durante muchos meses estuvo apartada y estuvo abusada sexualmente con el exmarido de la tal Mónica Oltri, que por eso está imputada ahí y toda su consellería, en el entramado en el cual mintieron diciendo que no había circulares, luego eran a partidos circulares, mintieron diciendo que no sabían el tema y luego han sabido el tema, es decir, esta es una simple niña de todo lo que ha habido como entramado, porque al final hay que resaltar y relatar que este gobierno tan feminista, como usted ha dicho, en Baleares, que gobierna PSOE, Podemos y otro grupo más, que no me acuerdo el nombre. MES. Este, y en Valencia… PSOE, Podemos y Compromís. Y Compromís, han, en Baleares están tres ocasiones y en Valencia están dos, han denegado comisiones de investigación para mirar a ver al respecto de lo que estaba pasando, es decir, ha venido Europa a decir que en Baleares hay que investigar este hecho, llamando a una comisión para que se investigue, repito, la trama de prostitución de menores tuteladas por la comunidad balear, por la comunidad valenciana en este caso. Al respecto de lo que decía la extrema izquierda ahí de la mesa, en Madrid es cierto que los trabajadores sociales fueron los que denunciaron, los trabajadores sociales fueron los que dijeron que estaban pasando actitudes irregulares con respecto a las niñas que venían en situación de desvalimiento, drogadas y demás. Y en consecuencia de ellos, si no recuerdo mal, fueron 26, no sé si recuerdo si, 26 o 16 detenidos en las tramas de prostitución que casualmente, casualmente había implicadas gente de bandas latinas que eran los que los sacaban y los metían o hacían que se prostituyesen fuera de… Ahora eran inmigrantes. Joder… Oye, si lo era el Reran. Es que siempre, es que… Joder, macho, es que es impresionante. Es que la extrema… Es que es impresionante. Te mandaría por educación a don Javier, no te voy a mandar, no te pienso mandarte, pero te mandaría a la mierda, que es que lo que mereces ahora mismo desde el principio del programa. Yo soy muy educado. Me voy a callar. Sí, sí, educación por narices. Yo has pisado a todo el mundo, toda la tarde, a todo el mundo pisando los comentarios y educación. Educación te la has dejado en la puerta de la televisión donde has entrado. Bueno, no es necesario. Javier, agradecería que le dijeses como moderador, que no le mandas a la mierda. Hombre… No, estoy pidiendo que no entremos en acusaciones a dominem, no nos mandemos a la mierda y que sigamos todos en la misma mesa. Me agradezco, eh. Gracias. He dicho que le mandaría, no le mandaría. Bueno, si era incondicional, no le ha mandado. Quédese aquí, no se vaya a ningún lado. Entonces, es a lo que voy. El tratamiento que hacemos con este tema de niñas tuteladas, niñas prostituidas, yo doy fe, porque sabe usted que trabajo uniformado en una comisaría de distrito y tenemos problemas en todos los centros de menores con el tema este. Los trabajadores sociales denuncian sistemáticamente que los niños salen, los niños entran, las niñas salen, las niñas entran y que ahí no deja de haber un cierto… Pero habrá que buscar alguna forma de control de estos niños. Es decir, habrá que buscar alguna forma de control, pero al final lo que tenemos es que hacen y deshacen y nadie les controla. Pero es a lo que voy. Es decir, que estos gobiernos feministas sean capaces de tapar, de ocultar o de no investigar hechos tan gravosos como es el tema de abusos sexuales a niñas, a menores, cuando el bien, como ha dicho Carla, el bien mayor a proteger es la integridad de los niños o de las niñas, serían abocados los derechos de los niños o de las niñas y de las niñas, y que vemos como sistemáticamente cuando afectan a alguien algún cargo político es lo que hay, pues esa es la vergüenza y la pena, Javier. Yo sigo diciendo que a mí me da igual que lo haga quien lo haga, el que lo hace tiene que cometerla y pagarla, la haga pepi, pepo, pepu, pepa, me da simencia indiferente, pero que en este caso, casualmente, son gente del gobierno que ha tapado sistemáticamente estas propuestas de investigación y que luego vemos como mandan a investigar a nimiedades con respecto a esto y que la gente o los periodistas de izquierda que no sean capaces de defender y atacar esto es cuando menos vergonzoso. Don Fernando. ¿Os imagináis que esto pasara en cualquier gobierno popular? dentro de cualquier gobierno popular. ¿Os imagináis cómo actuaría el partido de la oposición? ¿Ha habido casos? No, 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 no. Sí, ha habido casos. Escucha, no, 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 no. ¿Cómo actuaría el gobierno? Simplemente, ¿cómo? ¿Os imagináis que fuera la persona investigada, que no está todavía condenada? ¿Investigada? ¿Su marido sí? Está cumpliendo condena. Bueno, ahora está fuera de la cárcel, creo. Encima, para más sin rí. No está cumpliendo ahora mismo, no sé por qué, pero creo que no está en prisión. Es decir, el señor este, yo lo quemaría vivo. ¿Hablamos del abogado? No, hablamos del marido de Mónica Oltra. Ah, de haber abogado. De Mónica Oltra. Es decir, que sea, escucha, no, digo, sobre todo, es decir, que hubiera sido un gobierno popular, se lo pregunto a usted, don José María, ¿usted aceptaría esto? ¿Habido casos, Fernando? No. Yo creo que reitero mi pregunta y que los telespectadores... No, 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 no me respondo como un gallego. Si Mónica Oltra es inocente, que piensen qué están haciendo y qué estamos haciendo con ella. Que lo determinan los jueces, efectivamente, que para eso tenemos tribunales ordinarios de justicia. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos. ¿Se acuerdan que hace unos días estuvimos hablando con Pedro Corral acerca de este libro, Vecinos de Sangre, que relata cómo se comportaron los vecinos de los diversos inmuebles de Madrid durante la Guerra Civil, durante el terror rojo, cuando venían los milicianos y querían dar el paseo a algunos de los inquilinos, a algunos porteros, protegieron a los vecinos que vivían en ese inmueble a pesar de que fueran de derechas, otros se dedicaron a la delación y justamente a delatar a los vecinos que vivían ahí. Bien, fue toda una aventura que después en la causa general se investigó a través del testimonio de esos vecinos que firmaron sus declaraciones. Pero durante la ocupación republicana de Madrid pasaron otras muchas cosas. Por ejemplo, que muchas personas se refugiaron en embajadas. Fueron las legaciones internacionales las que se convirtieron justamente en refugio de esas personas que estaban siendo perseguidas por esos milicianos por el mero hecho de ser de derechas, de algún partido de derechas, de ir a misa, de que les hubieran visto a lo mejor que tenían ideas conservadoras. Hay un investigador, un economista español que vive en Dublín, que decidió investigar lo que pasó con su tío abuelo, que le dieron el paseo y lo ejecutaron en las famosas sacas de paracuellos del Jarama. Resulta que investigando descubrió que su tía abuela, la mujer de su tía abuelo, consiguió refugiarse en una embajada, en la de Turquía, nada menos, y que gracias a eso salvó la vida y fue deportada, fue trasladada y pudo salvarse de ese horror. Hoy le vamos a preguntar a ese investigador cómo decidió tirar de ese hilo y que es lo descubrió. Una pequeña pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Durante esta pandemia tuvimos tiempos de confinamiento en los que nos vimos recluidos en nuestros domicilios con muchísimas obligaciones que se nos acumulaban. El teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, en fin, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso te presentamos Can Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Can Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además nos ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Can Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Can Plus, es de Mundo Natural. Durante la Guerra Civil Española, las embajadas y las legaciones diplomáticas con representación en Madrid y puntualmente en Barcelona, en Valencia y en Málaga recibieron un auténtico aluvión de peticiones de asilo debido a la dura represión de la retaguardia republicana. Muchas personas fueron perseguidas, detenidas o asesinadas durante los meses más duros de la represión bajo la sospecha de ser fascistas o miembros de la quinta columna. En su mayoría, seguidores, afiliados o simpatizantes de partidos políticos de derechas, liberales, así como aristócratas, militares, religiosos o simplemente personas sospechosas de ir a misa o de ser conservadoras. El asilo fue llevado a cabo en las propias embajadas, en las residencias de los embajadores, de los cónsules, así como en anexos o edificios que fueron destinados a ello debido a la gran cantidad de peticiones que hubo. La historia que hoy les vamos a contar comienza cuando un economista español afincado en Dublín decidió investigar lo que le ocurrió a su tío abuelo, asesinado en las famosas sacas de paracuellos del Jarama el 8 de noviembre de 1936. Y acabó descubriendo que su mujer, su tía abuela, se había refugiado en la embajada de Turquía para luego ser evacuada. En su familia nunca le contaron lo que pasó, así que decidió indagar acerca del papel que jugaron esas legaciones diplomáticas. Quizás la más conocida en ese sentido fue la labor realizada por el embajador chileno, Aurelio Núñez Morgado, pero no fue el único. También la embajada de Turquía llegó a alojar a 940 asilados en su sede del número 21 de la calle Zurbano, un inmueble propiedad de la condesa de Arcentales, Consuelo, Cubas y Erice. Ese investigador español, ese economista, es Pablo de Miguel. Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Cuéntanos, ¿por qué decidiste investigar lo que había ocurrido con tu tío abuelo? Pues decidí empezar a investigar a raíz de varias lecturas que hice hace ya bastantes años y que me trajeron en la memoria los recuerdos que tenía mi abuela sobre su cuñado. Entonces empecé a indagar un poquito más, empecé a preguntar en mi casa si sabían más y me sorprendió bastante que no tuviesen muchísima información. Lo conocíamos como tío Pepe, luego obviamente tiré del hilo, era militar, capitán de ingenieros y a raíz de esa historia descubrí todo su proceso y su periplo por el Madrid Republicano, escondido hasta que lo capturan en una pensión, lo meten en la cárcel modelo y de ahí lo sacan... Y al tío Pepe le sacaron una de las sacas y le fusilaron en Paracuellos. En Soto de la Aldobea, en Torrejón de Ardoz. El transporte que iba a llevar a ese grupo de militares y bueno, había más gente entre ellos, pero de otras profesiones, pues al final acabó en Soto porque no se pudieron ejecutar en Paracuellos. Posteriormente se exhumaron y se volvieron a inhumar en la fosa número 7. Y eso te lleva a pensar, ¿qué pasó con su mujer, con la tía abuela? Pues fue un poco una cosa que siguió a la otra estando un día en Salamanca, en el archivo de la memoria histórica, en mi familia es almantina. Entonces acudí a visitar a la única persona que quedaba viva, que había conocido a José Sol de Soler. Y entonces me contó una historia de su mujer, de Manuela Redondo, porque esto jamás se supo en casa, en la que se tuvo que ir de Madrid o de España, vía Valencia, hasta Italia. Entonces, tirando el hilo y sabiendo y conociendo un poco la historia, empecé a mirar qué embajadas habían sido y descubrí que fue la Embajada de Turquía. Después acudí a los diferentes archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores y empecé a encontrar la documentación, empecé a ver los listados y ahí di con ella. Entonces, me pregunté, en casa no sabemos nada, alguien tiene que saber algo. Con los listados, empecé a reconocer a la gente y empecé a llamar, a puerta fría. Y en muchas ocasiones me han dicho, no, no conozco nada. En otras ocasiones me han proporcionado información inédita. En el transcurso de estas investigaciones he descubierto un anexo nuevo de la Embajada de Turquía en la calle Españoleto, que no se conocía. He conseguido cruzar los listados de la Cruz Roja Internacional con los listados que había en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y ya se ha averiguado que hasta 940 personas se refugiaron en la Embajada de Turquía. Sí, solo los asilados que llamaríamos reales. Luego también existe la figura de asilado legal, es decir, personas que seguían escondidas en sus casas o en otros sitios que estaban en los listados para ser evacuadas por si sucedían más evacuaciones. En el caso de la Embajada de Turquía solo hubo una. Por lo tanto, hubo otras 750 personas que estaban en esos listados y que se denominan legales, pero no eran reales. Nunca estuvieron en la Embajada o en los anexos de la Embajada, pero estaban en sus casas escondidos. De esos 914, 712 fueron evacuados, entre ellos mi tía abuela y muchísima gente. Manuela. Manuela. El plan inicial era llevarlos a Estambul, a un campo de concentración, pero el gobierno de Negrín que acababa de subir en mayo del 37 llega a un acuerdo para que las mujeres y los hombres en edad no militar desembarquen en Siracusa. Lo que pasa es que se produce un amotinamiento y los hombres en edad militar que deberían haber llegado a Estambul se tiran al agua, bajan por los cabos y llegan a la Italia de Mussolini que, digamos, los recibe bien. Después, el Bando Nacional reorganizó a esos grupos de españoles y los llevó a la zona nacional en varios barcos. Pero qué curioso que fuera la Embajada de Turquía la que protegiera a estas personas acusadas de ser de derechas frente a los milicianos cuando el gobierno de Turquía de la época sería más pro-república que pro-franquistas, ¿no? Sí, efectivamente. Era un gobierno más liberal, más de centro-izquierda, lo que pasa es que no quiso jugar un papel neutral y no quiso, digamos, entrometerse en la guerra de España. Era un país de una formación nueva y que el Imperio Otomano había caído después de la Primera Guerra Mundial, Ataturk no quería problemas y, bueno, pues decidió que, por razones humanitarias también, porque el asilo diplomático en Madrid en aquella época era un asilo diplomático de carácter humanitario. Hay que recordar, según los cálculos de Javier Rubio, que es una de las personas que más ha estudiado este tema, en su libro de Asilo y canjes en la Guerra Civil española, hay entre 7.500 y 10.000 personas asiladas. Entonces, el asilo que se produce en Madrid no es de carácter político, es de carácter humanitario ante la avalancha de peticiones. Jugó un papel muy importante Turquía en su neutralidad, tanto el Bando Nacional como los republicanos presionaron mucho, se acababa de firmar en julio de ese mismo año el tratado en Montrox, que ahora se está poniendo en aplicación con la guerra de Ucrania, que no pueden pasar los barcos por los estrechos del Bósforo de Ardanelos si están en un conflicto bélico. Turquía miró hacia otro lado, los republicanos dieron facilidades para que se pudiesen registrar anexos o incluso los propios refugiados y por eso digamos que tuvo un papel de neutralidad en este conflicto. Se da la casualidad que en el mismo edificio estaba la Embajada de Finlandia. La Embajada de Finlandia tenía un embajador finlandés era agregado también en Portugal, se marchó a Lisboa según se inició la guerra y lo que pasó es que cuando se asaltan los anexos de Velázquez y los anexos de Fernando el Santo que estaban bajo la bandera finlandesa que las llevaba un español que se arrogó digamos los poderes diplomáticos cobrando una entrada eso sí muy poco ético pues cuando ese cuando ese negocio se acabó y la República se enteró que se estaban abriendo muchísimos anexos los asaltó menos uno el de Zurbano. Entonces que pasó ese mismo día de los asaltos que ocurren en diciembre del año 36 rápidamente los pisos que estaban en ese edificio cambian de bandera cambian de Finlandia a Turquía doblando el número de asilados bajo la bandera de Turquía entonces ese es un poco el proceso que se llevó a cabo con los asilados de Turquía la mitad provienen de Finlandia y la otra mitad son digamos asilados que acudieron al embajador Koperler para pedirle y a su cuerpo técnico para acudir y para pedir asilo. Empezaste investigando lo que había sido de tu tío abuelo descubriste que existía este asilo en la embajada de Turquía no hay documentación al respecto estás descubriendo que fueran muchas las familias y has decidido quizá a futuro escribir un libro sobre esto pero de momento poner a disposición en la página web toda la información que tienes por si alguna persona que nos está viendo ha oído en su familia que tuvieron algún abuelo algún tío abuelo alguna persona que se refugió en la embajada de Turquía o en alguna otra embajada como pasó en el Madrid del terror rojo para no ser capturado por los milicianos para que se pongan en contacto contigo y poder aumentar e incrementar la información de hecho es mi principal argumento esa es la página web urbano21.com donde encontrarán toda la información hay un listado tanto de los hombres y las mujeres hay diferentes filtros puedes saber si es asilado legal o asilado real si fue evacuado o si fue detenido porque hay que tener en cuenta que un grupo de quinta columnistas muy importante se infiltró con nombres falsos en la embajada y cuando el SIN republicano se enteró asaltó la embajada en enero del 38 por lo tanto hay unos 200 detenidos que luego fueron llevados a Cataluña a diferentes prisiones buques prisión checas en fin hasta que fueron liberados cuando cuando entraron las tropas de Franco ¿Qué documentación has encontrado al respecto? Existe mucha documentación obviamente de los intercambios de los cables diplomáticos entre Turquía y entre la España republicana e incluso entre con el bando nacional entonces en ese sentido hay muchísima documentación que existe en archivos por otro lado lo que no existe son los testimonios que es lo que yo estoy recopilando he conseguido hablar con familias que me han proporcionado diarios de las personas de una bueno diarios de una niña que está refugiada en la embajada primero de Finlandia luego de Turquía la evacuación hubo 13 monjas de una congregación religiosa que también escribieron unas cartas en el barco posteriormente también he encontrado encontré el anexo inédito de Españoleto también hacían un magazine los niños un torneo de ajedrez eso es documentación que es inédita porque son testimonios recogidos otra cosa es la documentación historiográfica bibliográfica existe hay es escasísima con respecto a Turquía es un poco más abundante respecto a otras embajadas pero aún así el episodio de asilo diplomático está muy poco cubierto por los historiadores hay dos tres libros máximo de dos tres autores pues esperamos ver el próximo libro escrito por ti con esa historia ya lo saben ahí tienen la página web turbano21.com consultenla si creen que pueden tener alguna aportación pónganse en contacto con Pablo de Miguel y quizá la historia de sus abuelos de abuelos o lo que sea forme parte de ese libro Pablo enhorabuena por esa iniciativa y deseamos ardientemente que mucha gente se ponga en contacto que pueda reconstruir esa historia y que dentro de no mucho la podamos leer en un libro muy bien gracias por el tiempo y por recibirme estaremos en contacto para saber cómo evoluciona esa investigación señores se nos acabó el tiempo don Alfredo Perdiguero gracias por habernos acompañado un placer como siempre Javier gracias Fernando Fánego un día más por haber estado con nosotros muchas gracias Javier buenas noches gracias Carla Greciano por acompañarnos a ti Javier muchas gracias gracias José María Garrido un día más por estar con nosotros gracias un placer gracias también a todos ustedes un día más por acompañarnos nos despedimos pero no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche Spots Boot una película de Anthony Hopkins que en fin se trata de una comedia que nos acerca al humor de las películas inglesas de un enredo muy humano de diálogos chispeantes de la que sin duda van a disfrutar disfruten pues de esa película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables de la película